Vamos a apreciar a representantes de Constitución Civil, miren ustedes acá. O trabajadores también de Constitución Civil que están abrazando, obviamente, suponemos esta candidatura, ¿no? Y entonces, acá en esta campaña política, todo es sumar. Se supone que nada es restar. Así de esta manera se está iniciando esta campaña política formida a las elecciones del año 20-2022. ¡Vamos! 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 También podemos ver acá al sector de bicicleros, ¿no? Se supone que están sumándose a esta marcha que se cumple en la ciudad de Borás y proponiendo a sus candidatos al gobierno regional de Antas, al gobierno distrital y al gobierno regional. Aquí están atrayando a los candidatos. ¡Vamos!